Desierto Muchos piensan que el desierto es aburrido pero cuando al desierto le sumas el mar más rico del mundo la diversión es garantizada Esta vez hemos venido a Paracas donde la historia, la naturaleza y la cultura se apuntan para darnos un sinfín de actividades Para llegar a Paracas partimos desde Lima por la Panamericana Sur hasta el kilómetro 245 en donde tomamos el desvío que nos condujo a la bahía de Paracas Estamos en la Reserva Nacional de Paracas viendo todas estas aves En Paracas podemos encontrar más de 200 especies de aves y un experto podría ver aquí más de 20 especies aunque no lo crean Muchas de estas aves vienen de zonas del norte muy alejadas Algunas incluso desde el norte de Canadá vienen a Paracas a pasar el verano y luego siguen su recorrido hacia el sur Se quedan aquí porque Paracas es uno de los sitios con mayor riqueza de peces, moluscos y crustáceos en todo el litoral peruano y ahí se quedan aquí que se le a la de las Orcas En Paracas hay muchas cosas por hacer, por eso nos hemos despertado temprano para aprovechar el día. Son las 7 de la mañana y ahí hicimos Padel, la mejor manera de empezar un día lleno de actividades. Paracas está categorizada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas como Reserva Nacional. Esto quiere decir que en ellas se pueden aprovechar algunos recursos, pero de manera sostenible y con autorización. Ahora estamos entrando a la reserva para volar para Pente. Estamos aquí preparándonos para volar para Pente. Yo voy a salir sola y Talía va a salir con José Rosas en una Cometa Tandem. Y vamos a estar volando juntas en el aire. Siempre se aprende algo nuevo y estoy feliz. Esa es la idea. Tienes que estar feliz. Este vuelo es lindo. Tenemos un día súper bacá. El viento está abierto. Mejores condiciones que estas no pueden ver. ¿En qué play estamos ahorita? Estamos en Supay. En Supay. La playa de Supay, al lado de la catedral. Entonces la idea es que vamos a tomar altura. Vamos a cruzar los criscos de allá y vamos a ir a volar arriba de la catedral. Después de eso ya está más que capacitada y ha volado. Mira, a flores, ha volado por todo. Acá también has volado. Sí, yo volaba varias veces acá. O sea que mi licencia hace 5 años, pero hace como un año y medio que no vuelo. Así que es un mal estafose acá para ayudarme. José Rosas es un empresario que apostó por el desarrollo del turismo en Paracas y es el pionero del deporte de aventura en la zona. ¡Habla! ¡Bien! ¡Venga bien! El viento a la altura. Vamos a ir a vender el viento a la altura en este momento. ¿Lista? Lista, sí. Ya, vámonos pues. La reserva tiene una extensión de 335.000 hectáreas, de las cuales más de 200.000 son ambientes acuáticos. El sentimiento de libertad cuando estás en el aire es indescriptible. Una vista increíble. Yo no volaba a año y medio, así que ha sido como a retomar todo. Y yo nunca había volado, así que ha sido una primera vez. Contentas las dos. ¡Gracias, José! ¡Buenísimo! ¡Qué lindo vuelo! ¡Gracias! ¡Aberta! ¡Buenimos de nuevo! ¡Buenimos! ¡Buenimos de nuevo! Veamos. ¡ WILL Gracias.